Hola, buenos días. Huillón aquí de Prestige Panama Realty. Hoy tenemos un invitado del otro lado del mundo. Su nombre es Camilo Valdés, ingeniero químico especialista en petróleo. Actualmente en Dubái y nos va a dar su punto de vista en ciertas cosas de la pandemia mundial. Ahorita mismo es mediodía en Panamá y allá en Dubái son las 7 de la noche. Entonces, buenas tardes y buenas noches allá, Camilo. ¿Cómo estás? Hola, Huillón. Buenas noches. Estamos muy bien. Acá ya a las 9 de la noche. Ah, 9 de la noche. 9 de diferencia. Sí, 9 horas de diferencia. Ok. Bueno, empecemos con unas preguntitas generales para que las personas lleven un entendimiento. Dubái es como otra cultura totalmente diferente a la latina y yo estoy seguro que allá también deben de tener el problema del coronavirus. ¿Cómo Dubái está manejando esto en términos generales? Bueno, este, pues primero lo que vamos a decir es cómo es, cómo ha sido curioso todo esto del coronavirus a nivel mundial. Fíjate en las situaciones que nos ha puesto, o sea, a través de este mal que estamos viviendo, pues puedo comunicarme contigo, podemos hacer este tipo de eventos, podemos interactuar de una manera diferente que quizás antes no existía. Este, y veo algo que es un poco positivo. Veo que nos podemos, como seres humanos, tenemos la capacidad de querer no estar solos, de no querer estar aislados. Entonces, ¿cómo se está viviendo eso acá en Dubái? Este, si efectivamente es un país diferente a México, por ejemplo, o a Panamá. En el Emirato de Dubái hay una mezcla cultural muy grande y justamente los diferentes ramos económicos de los cuales vive el Emirato se impactan mucho por este tipo de problemas. Ellos viven básicamente en ciertas cosas parecidas que Panamá, al turismo, viven de mucho de la cantidad de gente que los visitan. Este año tenían pensado ser una expo. La expo mundial en Dubái iba a suceder. Iba a ser un evento muy grande, de mucho alcance. Y bueno, todo eso ha reformado y ha cambiado la economía. Yo creo que eso los ha llevado a ellos también a vivir la cuarentena de un poco más estricta. Por dos cosas. Buscan reactivar la economía lo más rápido que se pueda y básicamente facilitan de que la implementación del control de la cuarentena sea lo más eficaz. Un poco en algo como lo que se puede leer que pasó en Singapur o lo que pasó en Corea del Sur, que son así como los referentes de países que aplanaron la curva rápido. En Dubái lo están implementando bastante rápido también. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en cuarentena desde más o menos finales de marzo. Es una cuarentena bastante estricta. No puedes salir a correr o, por ejemplo, ir a darte una vuelta por si estás un poco con ganas de salir del encierro. Han diseñado todo un sistema que se enfoca uno en que la gente esté en su casa. O sea, facilitan que, por ejemplo, si vas al supermercado, puedes recibir casi todo en tu casa por los sistemas online que hay ya en todo este rubro. O que hay un sistema de permisos muy controlados. Entonces, a través de un celular hay una aplicación directamente con la policía, donde lo que uno hace es aplicar la razón por la cual quiere salir de la casa. Entonces, por ejemplo, yo lleno la aplicación, quiero salir a hacer de supermercado por dos horas y la policía después de 15 minutos te autoriza o no. A medida que los casos han subido más y quieren, por ejemplo, controlar más la curva, solo dejan salir una vez cada tres días. Entonces, lo que veo yo es que están siendo bastantes estrictos. Creo que no es tan relajado el sistema y se debe justamente a la necesidad de reactivar todos los sectores que se han estado afectados. Por ejemplo, restaurantes que uno como residente iba y que al final contribuía para que la economía se moviera, uno ya no puede ir. Oteles, casi todos los hoteles están cerrados. Entonces, están buscando con mucha seriedad que la gente respete las normas. Son bastantes, por ejemplo, que nunca había visto en este lugar, policía rondando en los parques, llamando la atención a la gente de que no se salga, de que qué estás haciendo ahí, cómo que quisiste hacer ejercicio, la cosa es seria. Entonces, desde el gobierno hay realmente una dirección muy fuerte a que te protejas, a que vamos a ganar esta batalla, queremos ser lo más rápido que se pueda. De parte de los gobernantes hay mucho hincapié en esto, un positivismo de podemos lograrlo en conjunto, respeten las reglas, todos somos un grupo de gente que vivimos aquí de diferentes países, ayudémonos para salir de esto más rápido. Entonces, en general lo que veo es, así en resumidas cuentas, es un deseo realmente de salir adelante, de aplanar la curva, y quisiera decir un lujo de poder hacerlo en conjunto. O sea, facilidades, medios, apoyos económicos, para que en conjunto el país pueda salir adelante. Digo como un lujo porque, por ejemplo, eso no lo puedes aplicar tan fácilmente en países como México, como Panamá, como Brasil, donde, por ejemplo, si existe una economía informal, la economía informal no la puedes realmente controlar tan fácil. No la puedes meter en la casa porque si un taquero no vende tacos, pues no comen una semana. Entonces, en Dubái hay un poco más de facilidad porque hay una formalidad más en la economía que permite que esto se aplique de una manera más sencilla. Bueno, de eso que has mencionado, hay tres cositas ahí que me llamaron la atención. Uno es, la gente en sí puso oposición o sencillamente es una cultura de seguir reglas, como los japoneses. Hay que hacer esto y ya pues todo el mundo lo hace sin pensar mucho. Porque en Dubái yo sé que hay plata y la gente que tiene plata en cierta manera dice, pero ¿por qué yo si de repente por aquí, por allá yo vivo en una isla? No sé. Estoy tratando de imaginarme a alguien que tiene dinero y las reglas a veces no todas le gusta cumplirlas, ¿no? Pues sí, fíjate, es interesante. Yo creo que también es como cada quien lleva el concepto del coronavirus. Creo que progresivamente lo que yo he visto acá y que desde una manera personal es, pasó de ser algo que era como ficción de, ah, bueno, está comenzando el virus, pero todavía no se vive. Hacer una realidad que cada vez asusta más a la gente. Entonces, creo que la decisión de la gente de quedarse en la casa o hacerla va básicamente, está balanceada en dos factores. La primera es que hay una credibilidad de que esto es serio, de que hay gente muriéndose de lo que uno ve en las noticias. O sea, sabe que uno corre un riesgo al salirse. Y dos, en cuanto al respeto del gobierno, también existe mucho una tendencia, yo diría en general, de que nosotros como residentes acatemos lo que dice el gobierno. Y es al final, yo creo, que la naturaleza también del emirato o del país. Somos muchos expatriados que vivimos acá, que sabemos que tenemos un contrato laboral, una visa, sabemos que es una cultura diferente. Entonces, si el gobierno está implementando leyes, si uno lo racionaliza es muy fácil. Si uno no cumple la ley o quiere jugar con lo que el gobierno está pidiendo, pues ellos tendrían una manera muy fácil de rebocarte tu visa, decir, bueno, no cumpliste con las reglas y te sacan del país. Entonces, como expatriados, sabes que, por decirlo así, estás jugando en fuego. Es diferente que si estás en México o en Panamá, dices, bueno, te sales, le gritas a la policía, ya no mucho, eso queda ahí como una boleta o algo así. Aquí hay mucho más cosas en riesgo. Y de la parte de los residentes, la gente local, los Emiratis, son muy orgullosos de su país, muy orgullosos de su gobierno y siempre acatan mucho los mandatos que se les piden. Entonces, ha habido, por ese lado también, mucho respeto de los locales en demostrar con el ejemplo que hay que seguir las reglas, que todos queremos que el país salga adelante. Entonces, yo creo que eso al final es lo que nos ha llevado a que todos estemos en regla. Está interesante ese punto. De lo otro que mencionaste, que también me llamó la atención, estás hablando de una ciudad o un país que está usando mucho la tecnología y mencionaste compras online, que ya está todo listo. ¿Eso está así de avanzado o te lo llevan a la casa con delivery o cómo funciona? Bueno, en este sistema puedo hablar de dos rubros. La parte de las comidas de los restauranteros, cómo ellos se han adaptado, y la parte del retail, en especial la parte de supermercados. Entonces, en la parte de retail, por ejemplo, yo tengo una experiencia interesante porque yo compraba por gusto el supermercado online desde antes de que pasara todo esto. Y era una decisión. No me gustaba ir al súper. Se me hacía tedioso ir tres horas a escoger tus cosas. Y nos funcionaba relativamente bien. Casi todos los supermercados tenían esa opción. Hay básicamente aquí como cuatro cadenas y te brindaban ese soporte. Bueno, ahora que es un problema de volumen, lo que ha pasado es muchas compañías de retail que favorecen ese contacto entre business y customers han tenido la oportunidad de consolidarse. Por ejemplo, como InstaShop, no sé si en Panamá sea conocido, pero básicamente es conexión entre retails y consumidores. Y lo han sabido implementar y llevar muy bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no solo lo implementas, sino te comunican que están haciendo las cosas bien. recogen tu comida, limpian las bolsas, te lo entregan en tu casa. Cuando te lo entregan, ellos se apartan tres metros, tú recoges tus víveres. Lo cual habla de que no solo hay una capacidad tecnológica de hacerlo, sino que hay una preocupación y una adaptación rápido de estos players del mercado de ser un buen servicio a las condiciones actuales. Al mismo tiempo, he visto que hay una saturación. Antes tú podrías hacer una compra online en el supermercado y te llegaba al día siguiente. Ahora hay tiempos de espera de cinco o seis días. Y bueno, es simplemente cuestión de volumen. En cuanto a los restaurantes, ellos también han sabido adaptarse. Están las maneras clásicas que es comprar, por ejemplo, por Uber Eats, por Deliveroo, y te llega la comida. Muchos restaurantes se han movido rápidamente y adaptado para poder seguir continuando operando. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, ciertos tipos de restaurantes que dependían de volumen de gente. Por ejemplo, hay un concepto muy interesante aquí en Dubái que se llama los brunch de los viernes. ¿Qué son los brunch de los viernes? Son eventos donde tú pagas, no sé, 100 dólares, te dan opción de comer por cuatro horas, te dan, tienes paquetes con alcohol, sin alcohol y vives ese momento y esa fiesta. Y era algo bastante común que nosotros hacíamos acá. Entonces, los negocios han tratado de ser creativos y tratan de venderte el mismo concepto, te mandan la comida online y las bebidas que tú quieras, generan plataformas online con un DJ. Entonces, han sabido utilizar los recursos tecnológicos que están disponibles para que uno como que pueda seguir teniendo la experiencia. Y eso ha comenzado ya a hablar a despertar la discusión de qué tanto va a cambiar por ejemplo el género restaurantero una vez que esto pase. O sea, quizás yo quizás ciertas veces voy a querer el restaurante, otras veces puedo llevarme la experiencia a casa al 50% de lo que era pero un precio más cómodo sin el tráfico, sin moverme. Entonces, por ese lado ha estado bastante interesante lo que estamos viviendo ahorita y lo que creemos que va a pasar una vez que pase esta pandemia. Claro, eso es súper interesante lo que mencionas, la parte de cómo los negocios tienen que pivotear a su nuevo futuro porque en realidad la gente que viene subiendo los centenials, prácticamente ese es su estilo de vida. Ellos son más individualistas, de repente no tienen tanto contacto, son nativos de plataformas de chatearse online, de hacer videoconferencias, entonces como eso es nativo para ellos, posiblemente en el futuro eso mismo lo que va a pasar, solamente que nosotros pues no estamos acostumbrados a ese tipo de convivencia, pues somos del tiempo donde tenemos que estar tocando, tenemos que estar sintiendo, estar cerquita, el calor humano, ¿no? Entonces es una forma interesante de ver el futuro en cierta forma hoy, ¿no? Pero bueno, acá en Panamá no creo que lo hayan llevado a ese nivel porque yo siempre veo Panamá como como un país obviamente está americanizado, pero lo que sucede en Estados Unidos cinco años después sucede en Panamá, lo que sea, entonces a veces en otras partes del mundo de repente llega a Estados Unidos, entonces si uno puede ver ese movimiento, uno puede de repente adaptar ciertas cosas para Panamá, tomar ventaja, pero si lo haces con demasiada antelación tampoco no es tan interesante porque la gente no te entiende los conceptos y este loco de dónde salió, ¿no? Bueno, otra preguntita acerca de Dubái y su economía, tú presientes que para mayo, junio van a levantar la cuarentena, tú dices que lo van a hacer esporádico, ¿cómo tú crees que sea ese proceso? ¿Cuánto tiempo crees que tome? Pues fíjate que es una pregunta que todo el mundo quisiera saber. Yo he leído mucho, o no mucho, he leído algunos artículos del tema y hay un concepto que me llama mucho la atención en todo esto de reactivar la economía o exponerte a que siga creciendo el virus y es el concepto del bien común, ¿qué es lo que le conviene más a la sociedad, al ecosistema que está sufriendo el coronavirus entre los métodos para contender la pandemia o reactivar la economía? Entonces, en ese sentido, Dubái, por ejemplo, es muy diferente a México o es muy diferente a Panamá o es diferente a Europa porque a pesar de que tienen bastantes recursos, tienen bastante cash y maquinaria para contener el fuego de esta catástrofe económica que se está viviendo, también saben que dependen de los tres sectores que te mencionaba, por ejemplo, de las aerolíneas, como has escuchado, por ejemplo, Emirates Airlines es una de las principales fuentes de movimiento de la economía de Dubái, no solo por la venta de boletos y de tickets, sino el volumen de gente que ellos mueven para que hagan turismo o para que Dubái sea, al igual que Panamá, un hop entre, por ejemplo, Europa y Asia y haya mucho tráfico. Entonces, esa es la parte, en ese rubro, por ejemplo, que uno se cuestiona cómo se van a reactivar las aerolíneas, donde justamente hay tanto contacto, hay tanta capacidad del virus de volverse a reactivar si no es controlado de una manera ineficiente. Llega a suceder en, si yo creo que llega a suceder en mayo, no creo que en mayo estemos otra vez en la normalidad, pero sí creo que poco a poco vamos a comenzar a experimentar, por ejemplo, con vuelos a ciertas zonas, con reactivación de ciertos restaurantes, con medidas un poco más estrictas de monitoreo. Por ejemplo, hace unos días me puse a investigar un poco más a fondo cómo eran las restricciones que se están levantando en China. Todo el mundo habla, no, China ya pasó la pandemia, en Wuhan la gente ya está reactivándose. Entonces, estaba siguiendo un youtuber que decía, ah, después de tantos días por fin salí, pero te das cuenta que sale y sale con una máscara y comencé a decir, y ya me hice la prueba de sangre y tengo mi aplicación y si me para la policía puedo comprobarle que no estoy enfermo. Entonces, no es un regreso a la normalidad tan rápido como uno esperaría. Sin embargo, también no lo puedes extender tanto o trasvolviendo al bien común porque si no las economías van a sufrir. O sea, tanto Dubai como otros países si no reactivan rápido, comercio, retail, turismo, yo creo que esos otros rubros son los que más impacto llevan. la economía se va a ver impactada fuertemente. Entonces, va a ser interesante ver cómo prueban. Creo que están haciendo bien las cosas en el sentido de probar, identificar casos, controlar. Creo que están en cierta medida también experimentando con su infraestructura la capacidad de identificar, aislar, controlar para saber que una vez que comiencen a levantar poco a poco las restricciones, sean capaces ellos de mantener una base en el crecimiento de los casos. Esa es mi interpretación personal. No hay mucha comunicación de cuál es el plan. Creo que todavía hay mucha incertidumbre. Platicaba, por ejemplo, con mi hermano que él está en la academia, él trabaja como matemático y me comentaba que, por ejemplo, el modelado de la distribución y la propagación de la enfermedad del virus es todavía muy compleja porque hay muchos parámetros que todavía, a pesar de que uno piensa que se saben, todavía no se saben. Por ejemplo, la capacidad de transmisión del virus. Entonces, hacen estudios ellos muy interesantes de saber, por ejemplo, qué pasa si cuando estás en una pandemia reactivas, por ejemplo, primero el sector turismo. ¿Qué capacidad tiene el virus de crecer? Entonces, dicen, bueno, el turismo no es el primero que es reactivar. Mejor reactiva primero el sector del restaurantero. No va a tener un crecimiento tan esporádico. Entonces, creo que debe haber muchos estudios por atrás de cómo, por atrás me refiero en el gobierno de que ellos piensan cuál va a ser su plan de reactivación. Yo esperaría para mayo comenzar a ver las primeras pruebas en Dubái de cómo ir saliendo poco a poco y regresar a la normalidad. Oye, tú sabes, digamos que no se pueda reactivar la economía para mayo y tenga que ser junio o julio. Acá en Panamá ya varias empresas pues han suspendido los pagos a los colaboradores. En otras palabras, están como despedidos, están sin empleo. En Panamá, pues, la ayuda es limitada para la gente que está desempleada, que necesitan alguna ayuda que de repente no sean independientes. En Estados Unidos pues están dándole plata a la gente, imprimiendo más papel y entregándole plata para que puedan sobrevivir. Estaba hablando con una amiga que va a salir también a entrevista y ella vive en Japón. En Japón pues no tienen ese tipo de ayuda. ¿Cómo lo hacen en Dubái? Ejemplo, tú estás trabajando, te mantienen pagándote hasta que se acabe o hay algún rubro que de repente diga, bueno, los restaurantes no, el turismo no va a abrir, las aerolíneas no van a abrir hasta finales de año. Tenemos que despedir a todas las personas. ¿Esas personas les paga el gobierno, alguien la subsidia o tendrán que mudarse del país? ¿Cómo lo maneja Dubái? Lo han manejado de una manera interesante, creo yo. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas que fueron las primeras en reaccionar, lo que hicieron fue implementar cambios contractuales rápidos y decir cierta cantidad del grupo de la compañía va a estar sin goce de sueldo por un mes, dos meses, pero los retienen como empleados con un optimismo de que no quieren destruir a la compañía. Porque muchas veces también creo que es un error en una compañía liquidar gente que tenga valor o gente que sea el pilar de la compañía si el futuro es que en dos, tres meses tienes que reactivar y tu intención es realmente volver a los mismos niveles de operación. Entonces, por un lado he visto una mezcla de dos. Hay ciertos sectores dentro de las empresas que se van a ver afectados más, por ejemplo, los proveedores, son los que directamente escortan contratos e indirectamente es donde llegas a ver un poco más de desempleo o escuchas casos de cierto proveedor líquido cierta cantidad de gente. Pero creo que están siendo selectos en las decisiones que toman y también hay un apoyo del gobierno. Hay mucha comunicación ahorita en los periódicos donde dicen qué es legal, qué no es legal, qué suceda, diciendo que hay un apoyo gubernamental en caso de que tú sufras de este tipo de desempleo para que la palabra sería tu orden económico o tu impacto económico sea un poco más llevadero. Entonces, han trabajado a través de muchos de los partícipes de los gastos que uno tiene como familia para decir, bueno, las escuelas van a entrar con un descuento de 30% en colegiaturas porque sabe que las familias están siendo impactadas. La luz, por ejemplo, a nivel general cortaron la luz en un 30% y eso al final es mucho subsidio. Hay una capacidad yo creo que de deuda del país para, como dices tú, imprimir plata, someterla, un poco, ser el pilar de la economía y las empresas pues tratar de manejar dentro de lo realista esta difícil situación. O sea, por ejemplo, yo trabajo en el sector petrolero y nosotros tenemos una doble ola porque tuvimos el efecto del coronavirus que afecta a la demanda petrolera. Pues imagínate, sin aviones volando, sin carros moviéndose, sin economías generando demanda de energía a nivel mundial, pues la demanda del petróleo cae. Y al mismo tiempo hace un mes hubo una crisis petrolera muy fuerte porque Saudi Arabia y Rusia se pusieron a producir más petróleo tratando de pelear por mercado. En nuestra industria sí, sí ha habido pérdidas de empleo. Es algo normal. Debo decir que es algo que también nosotros estamos un poco acostumbrados. No a esta escala, pero el petróleo cada cuatro o cinco años tiene una crisis de demanda por lo general. Ahora tuvimos una combinación de crisis de demanda porque el mundo se está desacelerando y también de la oferta porque nos pusimos a producir más petróleo con el mérito de pelear mercado. Creo que en general el espíritu de Dubái es reactivarse, es pensar en el largo plazo, es proteger lo que ellos han, les ha costado generar, que es este país que es muy bello, tiene muchas atracciones turísticas, tiene una infraestructura impresionante en aerolíneas, en capacidad de mover gente, en atraer, tiene un marketing gigante. Entonces han sabido conllevar las dos situaciones. Claro, hay mucha incertidumbre qué va a pasar en cinco, seis, diez meses, cómo realmente ellos van a ser capaces de sobrellevar, pero están poniendo medios para que la gente pueda adaptarse a esta difícil situación. Subsidios, mucha comunicación, mucha tolerancia de qué están haciendo, mucha discusión, por ejemplo, más que buscar el conflicto, buscan mediar. Un caso, por ejemplo, común que hubo fue entre los otros, los pares de familia y las escuelas, donde ciertas escuelas todavía no querían reducir el costo de la colegiatura, a pesar de que dos cosas sucedían. Uno, el servicio era online y dos, muchas familias estaban sufriendo por el impacto económico de la crisis. Entonces el gobierno se encargó de mediar a través de plataformas online, de encuestas para llegar a una solución entre escuelas y padres de familia. Creo que lo lograron de una manera eficiente. Bueno, yo pienso que en ese punto las escuelas al no tener utilizando la luz, personal de limpieza, me imagino que tienen que abaratar algo de costo que es lo que más o menos la gente calculó que podría ser un 30%, ¿no? Exacto. Sí, en la parte de las escuelas, por ejemplo, lo que nosotros como padres de familia estamos conscientes que a los que menos queremos ver afectados es a los profesores. Los maestros están haciendo un doble trabajo ahorita, están generando contenido online, tratan como puedan de que tus hijos tengan la experiencia de aprender, pero al final también nosotros reconocemos el mismo servicio, que sí deben tener gastos menores las escuelas, entonces que a nivel corporativo, aquí casi toda la educación es privada, a nivel corporativo, ellos deben ser capaces de reconocer eso, independientemente de si sus gastos son menores, es un poco más de sentido de servicio, es decir, mis clientes de base de toda una vida están pasando por una situación difícil, no solo soy yo, es el mundo, entonces como señal, como método de establecer una mejor relación business-cliente, les doy un descuento, ¿por qué? Porque primero reconozco que ustedes están pasando por este momento y dos, sé que mi servicio no es el mismo. Claro. Una preguntita más acerca de lo que sucede en Dubái, acá en Panamá a las 6 de la tarde hay como un resumen del día, te dicen cuántas personas infectadas, cuántos muertos, cuántos recuperados, cuántos en casa, en aislamiento, etc. ¿Ustedes tienen eso también diariamente con estadísticas o eso no lo hablan mucho y lo tienen un poco callado? Bueno, sí lo tenemos, es totalmente controlado por el gobierno, ellos dentro de sus capacidades tienen una capacidad increíble de hacer pruebas, por ejemplo, dos cosas que veo diferencia con otros países es, uno, las pruebas son gratis, o sea, son gratis si tú sospechas que tienes un cuadro de coronavirus y llámese tener fiebre, tos, cuadros ya serios, tienen centros drive-thru donde tú manejas tu carro, te toman tu prueba, te regresas a tu casa y en dos días te dicen. Entonces, tienen la capacidad de muestrear y de saber qué está pasando con el país bastante avanzada. Como te decía en las preguntas anteriores, se ve que ellos quieren saber dónde está el virus. En cuanto al manejo de la información, sí, la ministra de Educación sale todas las noches a decir cómo va la evolución de los casos, cuáles son los números de muertos, cuáles son las nuevas indicaciones que debe seguir la población para tratar de contener eso. Eso ha generado, por ejemplo, acciones del gobierno a decir, bueno, tenemos que ir a limpiar ciertas barriadas, ciertas colonias. Entonces, cuando saben que hay focos de infección, ponen en un lockdown completo o en, ¿cómo se llamaría? En un sistema de aislamiento total, una barriada y en la noche van carros con gente limpiando calles, tratando de buscar que el área de foco donde está creciendo el virus rápidamente se aplaque. Entonces, sí hay una comunicación bastante fluida, los datos son bastante transparentes, creo que yo que son bastantes veraces a comparativo con lo que países de al lado están probando y simplemente creo que se debe a que realmente están haciendo pruebas, a que realmente están buscando esa información. ¿Cuántos habitantes hay en Dubái? En el Emirato son alrededor de 4 millones. ¿Como Panamá? Sí. ¿Y infectados cuántos tienen reportados en las noticias? Reportados teníamos al día de ayer alrededor de 6 mil casos. Y Panamá tiene alrededor de 4 mil y algo, así que está muy, muy similar. Sí, fíjate que en ese sentido noticias que uno llega a leer acá de Latinoamérica muestran los casos de cómo Latinoamérica está tratando estos problemas y Panamá sale con un foco positivo de cómo se está tratando el virus. Por ejemplo, Dubái reconocía y el gobierno de los Emiratos reconocía que Dubái le estaba dando seriedad a nivel gobierno en tratar de identificar en cierta medida cómo el virus está evolucionando, el número de casos que estaban teniendo, ciertas transferencias. He leído en Panamá que también, bueno, hay mucha, también a veces puede haber mucha confusión en los datos, preguntas. También creo que los medios en Panamá y la naturaleza del país permiten que haya una discusión un poco más abierta. Sí. Aquí en los Emiratos es una comunicación más vertical del gobierno, o sea, la población y la población solo escucha y nosotros aprendemos qué está sucediendo y acatamos las direcciones para llegar a un objetivo. Pero reconocen que Panamá estaba haciendo bastante buena labor en ese lado. y eso también lo hemos escuchado ya en algunos noticieros y bueno, en Panamá lo que se ve realmente, lo que ayuda es que la gente no puede salir y las personas que han agarrado en la calle rompiendo la cuarentena pues llevan multas, los exhiben un poquito, ven a limpiar aquí o ven a hacer cosas militares por la calle y eso hace que la gente lo piense dos veces porque de repente ah, está bien pues yo te pago los 100 dólares y ya, pero si te exhiben ya pues como llevas la lección como si fueras un niño, entonces los medios también se encargan de que eso se pase en los celulares, la gente lo esté viendo y entonces por temor de ser exhibido entonces en el WhatsApp entonces también psicológicamente se comienza a controlar pero sí parece que ya la curva se está planando la curva se está planando y se espera pues que haya un control bastante rápido comparado con otros lugares en América Latina y no sé alrededor del mundo hay unos lugares pues que que tienen una cuarentena como estilo Nueva York pero todo el mundo sale y hace cosas ¿no? porque ellos se enfocan mucho en su economía exacto pero acá en Panamá pues obviamente lo que se quiere es quitar el miedo que se aplaque el virus y para poder reactivar otra preguntita más cuánto tiempo ya tú llevas en casa en cuarentena ¿cuándo empezó eso? Bueno yo creo que yo llevo alrededor de casi mes y medio ¿mes y medio? Sí pasó una cosa interesante la compañía donde yo trabajo fueron bastantes proactivos y ellos nos mandaron a trabajar remotamente a la casa como a principios mediados de marzo principios de marzo antes de que se formalizara la directiva del país de estar en cuarentena y ya cuando entró la cuarentena que empezó como a finales de marzo fue un poco más seria entonces hubo una transición donde cuando yo estaba en el trabajo trabajando en casa en cuarentena todavía yo al gimnasio podía salir a correr pero desde hace un mes mes y una semana básicamente ha sido una cuarentena total eso ha sido muy interesante desde el punto de vista personal desde el punto de vista familia ha cambiado bastante la dinámica o sea pasamos de manejar todos los días a tu trabajo tus hijos en la escuela en un bus y convivir en la tarde a un un marabumbo ahí donde todo el mundo convive y busca su espacio y trata de seguir manteniendo cierta sanidad tanto mental como también personal para sobrellevar eso para mí ha sido una experiencia bastante interesante desde un punto de vista personal porque te lo digo yo pasé desde una incredulidad de decir ah bueno es el virus la cuarentena me venían recuerdos de Panamá de la invasión cuando uno vivió a los en mi caso era a los 8 años y a los 8 años unas cuarentenas tough que uno no tenía ni iPad ni teléfono era un rompecabezas y ármalo 17 veces y ponte a pintar o a platicar entonces como que había cierta preparación para mí un poco mental de lo que sucedía pero después de 2-3 semanas me di cuenta que la escala de esto era un poco más grande de lo que yo pensaba ya es a nivel mundial ya con quien tú hablas o sea compañeros de primaria contigo mi amigo de Panamá con gente que tiene mil años todos tienen la misma psicosis y un mismo discurso de ya queremos que esto cabe es difícil es raro ha tenido cosas positivas debo decir por ejemplo un redescubrimiento personal de tus capacidades de adaptarte por ejemplo en el hacer ejercicio de yo tener que depender de un gimnasio o de ir a jugar fútbol con los amigos del trabajo a tener que buscar un video de YouTube y adaptarte porque en mi caso particular yo creo que el ejercicio es una de las maneras en que uno puede ventilar mucho tu proceso de pensamiento tu capacidad de manejar estrés entonces lo sabía adaptar de esa manera y hubo un departamento y es muy interesante porque me salgo al balcón y estamos con las pesas saltando y todo pero al mismo tiempo toda la gente en el balcón está también haciendo lo mismo ¿pero tú vives en apartamento o en casa? no vivo en un apartamento en un complejo de edificios donde casi todos los edificios todos los balcones se ven entonces antes del coronavirus casi nadie estaba en los balcones ahora con el coronavirus uno puede ver los vecinos las diferentes cosas creativas que la gente hace para sobrellevarla entonces vienen casos interesantes como lo que uno veía en Italia de que a las 9 de la mañana o de las 9 de la noche la gente aplaude y trata de agradecerle a la gente a los doctores al principio me di cuenta que bueno uno lo hacía por eso y después me di cuenta que se volvió como una psicosis de que todo el mundo sale a las 9 de la noche solo por gritar solo para ver si alguien más grita o para ver quién está allá entonces es como el sentido de ser estamos encerrados pero estamos vivos con los niños es un poco más difícil digo difícil porque los niños no sufren los niños se adaptan muy rápido pero uno como papá piensa que están sufriendo mucho que no pueden salir entonces trata uno de buscarle medios y maneras para que ellos también pues lo lleven claro otra vez comparando con nuestras infancias ahorita los recursos que se tienen son mucho más altos para ayudarlos en la educación para entretenerlos cosas positivas es por ejemplo me ha dado mucho más tiempo convivir con ellos cosas que yo valoro mucho es por ejemplo comer con ellos a mediodía era algo que yo tenía años de no hacer con mi familia de sentarte con ellos a comer a mediodía y platicar de cómo va tu día me he acercado mucho a mis hijas por ese lado lo único que te queda es platicar básicamente y eso me ha llevado también a rentablar conexiones con amigos con gente que antes por cualquier otra razón no nos juntamos entonces en broma yo le decía mucho a mis amigos que lo único que demuestra esto del coronavirus es que somos egoístas y flojos cuando estás en tu casa pues puedes convivir y puedes hablar eso 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 es cierto de que somos flojos por naturaleza porque el cerebro lo que quiere estar es ahorrando energía y uno se autoengaña dice bueno lo hago mañana por aquí por allá si le escribo en whatsapp no vi el mensaje y así pero ahora pero ahora como nuestro tiempo y nuestras actividades han cambiado entonces es una señal muy importante para el mundo entero de cómo darle prioridad a ciertas cosas y ver de repente que vivimos en una pequeña burbuja ¿no? una pequeña burbuja que se acaba de explotar y uno ahora puede apreciar ciertas cosas como decir gente que odiaba de repente su trabajo y levantarse temprano pues ahora me imagino que se levantarán una hora antes y cuando es hora de salir pues ya están en la puerta listos para irse ¿no? entonces ciertas cositas que la gente va a a descubrir que no le tomaban importancia y ahora sí algo para que de repente la gente sepa de Camilo en forma así general ¿cómo sería tu itinerario desde que te levantas hasta que te acuestas? porque de repente uno siente que sobra tiempo y comienza a hacer ciertas actividades si uno está solo con su pareja pero no tiene hijo de repente pueden ser cosas más individuales pero cuando tú tienes hijos yo tengo una hija pequeña como que a veces no alcanza el tiempo ¿no? yo tengo que hacer las entrevistas tengo que editar videos tengo que limpiar la casa tengo que hacer ejercicio ¿cómo armaste tú tu día? pues fue un proceso o sea la primera semana que empecé en cuarentena mi primer error como se dice en inglés en handsight ahorita que ya sé que era un error era que no me bañaba en las mañanas decía bueno me voy a bañar después porque quiero dormir un poquito más total estoy en línea entonces me levantaba me ponía mis audífonos pero el ritmo de trabajo era tan intenso que de repente eran las 11, 12, 1 de la tarde y no me he bañado y por supuesto los primeros dos días de relajo dije no pasa nada pero después te desajusta totalmente tu rutina ¿no? entonces mi primer paso fue establecer hábitos del día a día que me permitieran regresar a una normalidad o darme cuenta por ejemplo cuáles son días laborales y cuáles son días de fin de semana porque al final estoy dentro de este cajón 24 horas entonces tengo que tener ciertas rutinas para eso entonces esa es la parte un poco en la parte laboral en la parte de la interacción diaria pues nuestras dos hijas están teniendo educación a distancia entonces ahí te tocaba un poco coordinar la parte de ser profesor de ser este gente que le facilite a tu hija el proceso de aprender ahí nos repartíamos mi esposa y yo casi un poco en tiempos sobre todo y en disciplinas que dar de clases ¿no? entonces yo de repente me volví profe de matemáticas reaprendí a multiplicar reaprendí a dividir también parte de ciencia entonces buscaba esa hora que tenía para apoyarla muchas veces no podía porque el trabajo la naturaleza de mi trabajo es operativa entonces son operaciones constantemente siempre hay algo que está sucediendo entonces tenía que repartirme por ese lado pero al estar en casa me daba flexibilidad entonces entre mi esposa y yo nos estábamos balanceando para que cada una de las niñas tuvieran soporte y fíjate que creo que lo que nos ayudó mucho como familia fue hablar ser sinceros entre nosotros y reconocer ciertas cosas la primera que esto no es normal que esto es fuera de lo común que desde el punto de vista personal uno debe saber que uno va a estar enojado que uno a veces va a estar frustrado pero que hay que tener ciertas reglas en la casa tanto de disciplina vaya que yo no he predicado con el ejemplo pero bañarte temprano este reconocer que tienes sentimientos expresarlos y hoy no estoy teniendo un buen día este como dicen en Panamá si uno está cabreado bueno está bien estás cabreado ahorita no platicamos si tú quieres y también compartir responsabilidades entonces nuestra hija por ejemplo Camila que tiene 13 años o las nuevas necesidades que tenemos entonces ella se volvió la maestra por ejemplo de árabe de mi hija más chiquita porque nosotros en árabe no sabemos mucho y ella sabe un poco más entonces yo creo que eso es un poco lo que como familia nos ayuda un poco más hemos definido por ejemplo qué tipo de cosas nos ayudan un poco más a sobrellevar desde un punto de vista emocional desde un punto de vista perspectiva de esta situación y creo que va un poco de la mano el ejemplo que tú decías William uno es tener gratitud o sea estar agradecidos de que ¿qué tienes? y pues ¿qué es lo que tenemos? tenemos salud tenemos una casa tenemos comida se escucha un poco cliché pero la realidad el sentido de estar agradecido con lo que tú tienes te genera un poco de estabilidad y al mismo tiempo tienes que ser muy cooperativo si tienes la capacidad de apoyar si tienes la capacidad de hablar con con gente que está sola de reconectarte también te da este mucha perspectiva te ayuda mucho de una manera personal y también a la gente con la que tú estás hablando o que estás ayudando a sobrevivar como comunidad de esto entonces creo que el valor comunitario es algo que nosotros como familia estamos tratando de llevar de tratar de de mínimo exponer como ejemplo porque creo que la capacidad de como dices tú de salir de estas burbujas que cada uno vive es darnos cuenta y creo que eso es un despertar que estamos dándonos cuenta con este virus es que no somos individuos sino que somos comunidades que interactúan somos comunidades que dependemos muchos de nosotros y que si buscamos un bien común volviendo al punto a que todos salgamos de esto entre todos tenemos que ser capaces de reconocer que cada uno tiene diferentes prioridades tenemos que apoyarnos en su medida como podamos en la parte de cómo nos hemos adaptado en nuestra rutina el coronavirus creo que el balance que hemos llevado por ejemplo la educación de nuestras hijas nos ha forzado a cubrir roles que antes uno no tenía el papá maestro pero realmente el papá maestro que busca que se transmita el mensaje online que están buscando las escuelas entonces mi esposa y yo buscamos buscar un balance en cómo poder ayudar a nuestras niñas tenemos una de 6 13 años para repartirnos las responsabilidades y también un poco reconocer que este es un momento atípico entonces que bueno si hoy no pudiste enseñar la multiplicaría el objetivo del día tienes que saber quizás priorizar la convivencia no te vas a frustrar con tu hijo ni tú contigo ni vas a desbalancear tu día a día por algo que tú sabes que no es normal y muchos muchos de eso las instituciones te ayudan te dicen bueno haga lo que usted pueda ayude estos son los objetivos pero si no si no se cumplen no se estrese busquen la manera de seguir sobrellevando y bueno nuestra hija nos ayuda mucho en cosas que antes ella no era responsable por ejemplo ayudarle a su hermana a aprender clases de árabe que ella domina mucho más que mi esposa y yo ella es la maestra de árabe nuestra niña más chiquita y al mismo tiempo al estar todos juntos pues tenemos que cambiar la dinámica de la casa entonces nos turnamos en cocinar los las labores de limpieza este hay veces en que también es bueno reconocer sabes que hoy estamos hasta el tronco hoy no queremos hacer nada hoy vamos a pedir hamburguesas entonces también hay que reconocer los espacios de que uno no puede mantener la locura de una rutina tan forzada tanto tiempo y te digo es el lujo que uno tiene o que yo tengo de cómo sobrevivir mi rutina reconozco también que lo digo con una palabra de estar agradecido sé que la gran mayoría de la gente no tiene este privilegio pero creo que el espíritu es saber sobrellevar y reconocer de que uno no puede hacer todo y que uno va a poder sobrellevar todo lo que uno quisiera hay que reconocer que ciertas cosas se van a ir quedando y el objetivo es mantener el espíritu en alto que tus hijos se eduquen tú puedes estar enfocado en tu trabajo sobrellevando tu felicidad en una situación un poco tan tan difícil no está bien me parece interesante el punto de vista estoy seguro que muchísimas personas también están viviendo lo de uno cada uno en su nivel y viviendo tiempos atípicos y acomodándose reagrupándose y preparándose para el nuevo mundo así que bueno muchas gracias Camilo por haber sacado este tiempo desde Dubái explicarnos un poquito de tu mundo de cómo está la economía por allá porque sé que especialmente esa área es totalmente diferente de lo que Panamá vive en su cultura en su día a día pero es una manera buena de contrastar y ver que hay cosas buenas y hay cosas malas y que si hay cosas para mejorar pues que se haga no muchas gracias William muy buena iniciativa y creo que es interesante poder compartir en esos momentos donde uno está solo y hay tanta información y tantas cosas es interesante ver qué está pasando en otros lados del mundo he seguido tus entrevistas que has hecho con otra gente de Sudáfrica y otros países y creo que te da un sentido más humano este tipo de entrevistas de qué está pasando que lo que lees en el periodo creo que ya es un poco más decodificado y con dato esta es más como la realidad entonces bueno muchas gracias por por tu tiempo también y ojalá que esto sirva de algo para compartir que estamos viviendo en otros lados está bien muchas gracias y tal vez nos veamos en la próxima entrevista o nos veamos en Dubái o en Panamá nuevamente claro así será William hasta luego gracias por ver nuestro video síganos en nuestras redes sociales si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otro gracias gracias gracias